Hola, qué tal y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves casi fin de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 23 grados, La Paz tenemos condiciones de cielo totalmente despejada, Guadalajara se mantiene con 27 y Ciudad de México con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene con 30 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 30 y los 31 grados en Mazatlán. Ya en el sector de la capital en Culiacán, aquí tenemos máximas que se van a mantener en los 35 grados para la mayor parte de la semana, igual tenemos un fin de semana despejado en la capital de Sinaloa. Ya en el sector de Huamuchil, actualmente se mantiene con 35 grados y se mantiene como máxima para viernes y sábado en Huamuchil. Ya en el sector de Guasave, el día de hoy se mantiene muy soleado, al igual que este fin de semana con máximas que van a llegar hasta los 36 grados para el día de mañana. Para finalizar, en el sector de los Mochis, tenemos máximas calurosas que van a llegar hasta los 34 grados. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 19 horas con 31 minutos, la puesta de la luna a las 8 horas con 54 minutos, la salida del sol a las 7 de la mañana con 11 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 38 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.